En una papelería hay 60 bolis azules y 40 bolis azules. Si los quiero repartir en bolsas que tengan el mismo número de bolis, sin mezclar, ¿cuánto se le mete en cada bolsa? ¿El número que busco es más grande o más pequeño? Si cojo 100, 100, 200 bolis, no tengo. Tengo que buscar un número más pequeño. Además, los tengo que repartir. Si repartir es dividir. El número que busco es más pequeño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mínimo múltiplo. Yo uso el truco del 10. Al que no le guste, que lo haga como quiera. Mientras esté bien. Entonces, 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5. Y 40 es 2 al cubo por 5. ¿Cuál es el máximo común divisor? ¿Qué número tengo que coger? Yo puedo repartir los bolis azules. Y puedo repartir los bolis rojos. Y tendría 3 bolsas, que también os la van a pedir. 3 bolsas de azules. Y 2 bolsas de rojo. Pero como yo soy un malote, os hago una pregunta más difícil todavía. El máximo es 20. Pero lo puedo repartir en paquetes más pequeños. ¿De cuánto? De 10, por ejemplo. ¿De qué más? De 5 también. Y 10 y 5, que son respecto a 20. Son... Son divisores. O sea, yo una vez que tengo los 20 bolis azules, yo lo puedo repartir de forma entera en los divisores de 20. ¿Y cuáles son los divisores de 20? ¿Cómo os enseño yo a sacarlos? El 1. El 20. ¿Qué más? El 2. El 2. El 10. El 3. El 1. El 4. Y se acabó. O sea, que aparte de paquetes de 20, que sería el máximo, lo puedo repartir de 10, de 5, de 4, de 2, de 1. Paquetes de 1. Te comillas. El 1. ¿ eldos? Asociado tenha. ¿Están los meses? Asociado. Una mañana. Asociado. 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 Ap Argentina. Asociado.